Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mira, ahora no vayas, ¿eh? Si es un poco de pitar Venga, el... 4 normal Toma, normal Ahí Si, si, si ¡Vamos! ¿Qué son? 5 o 10 puntos Eh, está faltando un mes Pocalao 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 El... 2 normal Si, si Pocalao Espale, espale, espale Espale ¡Vamos! 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 ¡Vamos!